Y no que no tronabas pistolita después de haberse plantado por más de 24 horas a las afueras del legendario histórico Teatro Juárez para exigir protección en su tarea de buscar a sus familiares que están desaparecidos. Las integrantes del colectivo Hasta Encontrarte levantaron este día su plantón después de que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, les prometió la seguridad y el apoyo exigido. Esto donde ya está el compromiso hecho de que la seguridad no se nos va a estar brindando, nos van a estar dando este acompañamiento. Y bueno, pues ya es a lo que vinimos y ya lo obtuvimos. Afortunadamente no tuvimos que tardar tanto tiempo. Ya está en nuestras manos el compromiso que estábamos teniendo anteriormente, que es el acompañamiento de la policía estatal para las búsquedas independientes. Bueno, primero que nada fue una buena apertura al diálogo ya que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo de manera personal y directa. Yo a esto le doy un crédito a la situación, ¿no? De que se haya presentado el día de hoy aquí, que se haya cambiado ahora sí que el semblante de los enemigos para ahora sí sentarnos para platicar, ¿no? Y la segunda, ciertamente se comentó el día de ayer que yo estoy dentro del mecanismo y que a mí las medidas nunca se me han retirado. Se lo dije de manera personal, las medidas de seguridad yo todavía las tengo y las he tenido siempre. Entonces, bueno, este punto yo creo que hay que seguirlo revisando cómo es que se sigue manejando de esta manera. Yo expliqué que las medidas a mí se me se me dieron. Esta medida se me dio en específico de manera personal por la licenciada Lidia Denise. Entonces, bueno, pues ahorita al parecer es el secretario de gobierno quien nuevamente hizo la petición frente al mecanismo para que estas estas medidas fueran regresar. Realmente me gustaría eso, comentarlo. Es muy importante para mí que la brigada sea reconocida. Es muy importante que sea reconocida las 20 madres que salen a buscar porque quiero que la seguridad sea para todas ellas, no nada más para Carla Martínez, porque Carla Martínez en algún momento puede dejar de ya no estar buscando, pero la brigada va a continuar y quiero que la seguridad sea para la brigada. Entonces, por el momento este es un paso para nosotros, el ya no estar detenidas para las búsquedas, pero sí, sí, este, seguimos trabajando para que la brigada sea reconocida como tal. Anteriormente ya se lo había comentado yo a mis compañeras porque ya lo había recibido yo de manera digital y es algo que voy a continuar, que se va a continuar trabajando para que ellas sean reconocidas. Justamente, bueno, eso es algo que no he entendido. Yo creo que si no hubiéramos estado el día de ayer y hoy aquí, si no hubiéramos cerrado Santa Fe, si no hubiéramos ido a la Secretaría de Seguridad, este, no hubiera habido esta respuesta, ¿no? Bueno, desafortunadamente estábamos con el dime y direte por medio de los medios. Ahorita ya fue un diálogo establecido de manera personal, pero bueno, esperemos que ya no se cierre ese puente de comunicación y de que ya no exista, pues, más, este, pues, no se vuelva a destruir, ¿no? Yo le pedí que se reconociera a las víctimas como víctimas, que se reconociera a las madres que realmente lo que están haciendo es la necesidad de salir a buscar. No somos el enemigo, somos personas desesperadas por encontrar. Entonces, él se compromete a ponerse justamente de este lado, a ser empático en la situación y, bueno, aquí tenemos una respuesta positiva, lo puedo ver yo así. Siempre lo he dicho, yo no soy partidaria de absolutamente nada, pero en el momento hemos obtenido lo que hemos estado buscando en la brigada, que es la seguridad, y aquí está. Si en algún momento, digo, esto posiblemente pueda seguir continuando como una batalla de toda la vida, si en algún momento esto vuelve a romperse, este vínculo, este puente de comunicación, pues, volveremos a estar por acá, ¿cómo no?